Amigos de Valerita, el señor licenciado, tenemos un tema más, mira Vamos a verla Señoras y señores, esta noche Que suene con la vera, pinche bomba, papá Que suene con la vera, brisa Vamos Que suene bonito, vamos a bailar Dice el caballo, la cámara chambira Vamos a bailar, dice la cumbia, cumbia, cumbia para toda la patro, todo, todo La bomba suena Vamos, venga, venga ya motívala, 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 motívala bailando Sale, sale, sale Venga, entonces acompaña toda, toda la bandota Tony Martínez Y toda la bandera, papá Cuando estés con él, cuando estés con él Dice Vamos Que suene bonito Sale, 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 sale Venga ya motívala, motívala, papá Cito de baño Toda la bandota, la bugre La más bugre Pechetos y venga Venga por esos rubes Venga, güey, venga Ya llegó el papo, su peso Y venga para chay Venga, venga para la bugre Toda la bugre, la bugre, la bugre Y barro choque Vamos, venga Ya nos acompaña El papo, suena, venga, venga Ya llegó Todos los muy grupos, puro de corazón El paposo yungi Venga al barrio 27 Venga pa' satana, cholo, forni Venga, ya llegó Perico, Chepa, Bregas, Güero, Bregas, Sabadín, El Piolín, Gordo, Brega, Pichataco, Brega, Teñico, Pajuela, Parano, Trapeco, a todos los que faltaron. Otra parte del famoso Yugi, Murre, Marrubre, La Camilia, Mexicada. ¡Que suena, rico! ¡Sale, sale, sale! ¡Venga, venga! ¡Que baile la banda, que! ¡Que daño de calabaza! ¡Con la torre de la campilla! ¡Llegó la Mugre de la Roca, Brega, San Felipe, Sonatayuca, El Cuero, El Freddy, Jacket, Don Perico, El famoso Vicky Boy, El Beto, El Ángel, Jemprey, Riga Chabelo, ¡Una picha mugre, che! ¡Dile que no te pudiste conmigo! ¡Vamos! ¡Como Pancho Villa! ¡Venga, con la sangre de las calientes! ¡Maldita mugres a la muerte! ¡Venga, un barrio 27! ¡Los primos de Paisé! ¡Toda la gran familia mexicana! ¡Llegó la Mugre y Pega! ¡Venga, mugres hotes! ¡Satada! ¡Zamaquito, che, bache! ¡Gordi, sabadazo! ¡El famoso Chapita! ¡Venga, Perito, El Corras! ¡Llegó la Mugre, Madugre! ¡La familia mexicana! ¡Primos Paisé! ¡Toda la gran familia! ¡Venga, con la sangre de las calientes! ¡No se las quiera partidre! ¡Quiero que decirle un pelo! ¡Estamos en la esquina fumando mota! ¡Y por la señalota! ¡Se la geó caer la flota! ¡Toda la servalas Agüe! ¡Papis! ¡Venga! ¡Los amigas! ¡Los amigas! ¡Los che pasaron! ¡Los que bailan bodito! ¡Los amigas! ¡Los amigas! ¡Los amigas! ¡Los amigas! ¡Los amigas! ¡Venga, Marín! ¡Los amigas! ¡José! José, siempre toda, toda la perra, vino Chupi, mangantero de corazón Cuando estés con él, cuando estés con él, cuando estés con él Toda la vida, para el amor de mi vida, las maposas marias de parte de Dani Con amor, José Cuando estés con él, yo quedaré Que llores, que llores, que llores, que llores Dile que anoche estuviste conmigo Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que tú eres sin poder Dile que algo no quiere Cuéntale, dile que sabías que quiere Dile que sabías que amas Dile que no lo que es Cuéntale, dile que quiere Dile que qué quieres Dile que sabías que amas Dile que no lo que es Cuéntale, dile que qué quieres De que cuando estés conmigo Menga Cuéntale, dile que no te quito Qué llevas un pero oMcLuca уется Cuéntale, dile que no bueno Juzga la chica del cuerpo Dile que no lo que es Cuéntale, nosicismen Cuando estés con él, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que tú eres sincera con él Dile que algo no quiero Dile que no lo quieres Venga para la famosa bella Anahí Anahí La famosa de ahí Que ya nos acompaña esa noche Dile que no lo quieres 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 Se trata de la familia mexicana Ya se va Mister Choque Quede mi compadre, soy yo baby, yo Adelante Y va de nuevo mi tono Mexicano bandido